Una ley de proveeduría del estado de Durango. Se trata de que las empresas extranjeras que vengan a Durango tomen como preferencia a los proveedores locales. Efectivamente dejan el empleo, efectivamente es necesario para Durango el empleo, pero también es necesario la transformación y muchas ocasiones cuando llegan las empresas ya traen sus proveedores de fuera y las empresas locales no son consideradas. Por eso hoy se trata de hacer una, a través de esta nueva ley, que sería la ley de fomento a la proveeduría del estado de Durango, de que las empresas locales sumen sus potencialidades. El legislador del PRI, Ricardo López Pescador, indicó que esta propuesta busca fortalecer la economía de las empresas duranguenses, llevando a cada una de ellas a contar con los insumos suficientes para que aquellas compañías internacionales no busquen traer su propia proveeduría. Esta ley fue trabajada desde luego en el grupo parlamentario del PRI. Lo que estamos proponiendo también es la creación de un Consejo Ciudadano que fomente las potencialidades de los empresarios locales y que entre ellos sumen esfuerzos para ser competitivos frente a cualquier otro proveedor. Se trata no de crear más burocracia, no genera más burocracia esta ley, ni tampoco genera alguna necesidad económica por parte del estado, sino se trata de generar sinergias positivas y los empresarios locales han venido demandando mucho esto, que se les tome en cuenta. Finalmente, López Pescador aseveró que también buscarán capacitar a las empresas locales para que tengan un mejor desarrollo a través de una cultura empresarial. Lo que se contempla es una capacitación a los empresarios locales para que las empresas de fuera, cuando se vayan, si es que algún día se van, ojalá y no, pero que dejen también una cultura empresarial aquí que propicie que los empresarios locales se desarrollen. Con imágenes y edición de Marco Antonio Vázquez, para Canal 12 Noticias Informa, Pamela Estrada, buen día.